Música Me llamo Guadalupe Martínez Martínez Tengo un mes y medio de que, este, no podía yo caminar Espérame, ¿no podía? No podía caminar Eso soy yo bueno, ¿verdad? No podía ¿Andaba como? Como borrachita Pero no como tequila No, nada Y, este, la verdad pues, este, según que he tenido mal mi columna Como que estaba perdiendo la memoria Y pues yo le doy gracias a Dios porque ayer yo ya dormí bien Estuve bien Anoche yo ya tocó Si Si Y ahora, este, vine y como que me dolieron los pies Y hace un rato ya pude saltar Pude saltar Muchas gracias ¿Ya puedo ver los pies? No, ya no ¡Aleluya! 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 ALEluya